Bueno, bienvenidas. Esta es la traducción al español de la charla sobre el referéndum catalán y la censura durante el referéndum. Este es el Chaos Communication Congress número 34 en Leipzig. Bueno, muchas gracias. Primero quiero avisar que no soy un especialista en seguridad. Todo esto que voy a presentar aquí es solo información pública. De lo que voy a hablar es... Voy a poner un poquito de contexto, contexto político. Luego voy a hablar de cómo funcionó el filtrado de los ISP. Voy a hablar de una página que era Where to Vote y de cómo se guardó la información y espero tener tiempo para unas preguntas. Este es un mapa del Estado español. La parte en roja es Cataluña, que tiene su capital, Barcelona. Cataluña tiene su propia cultura y lenguaje. Es una de las regiones más ricas en términos económicos de España. Y hace mucho tiempo que viene intentando tener más autonomía. En particular, en 2010, hubo un recorte de la autonomía por parte de España. Y el 1 de octubre... Bueno, el gobierno catalán estuvo intentando 16 veces hacer un referéndum y España no se lo dejó. Con lo cual el Parlamento catalán en junio del 2017 decidió hacer un referéndum. Bueno, obviamente en esta charla me voy a enfocar en la censura en Internet, pero hubo otras cosas sucediendo en las semanas antes del referéndum y después que también me gustaría hablar. Por ejemplo, se confiscó material pro referéndum. La policía confiscó esto. Hubo 800 personas heridas en el día del referéndum. Una persona perdió un ojo por una bala de goma. Y incluso cuando la policía no puede disparar pelotas de goma, la policía catalana, pero sí la policía española. Hay cuatro personas en prisión sin fianza, incluyendo el vicepresidente. Y el presidente de Cataluña y cuatro ministros están exiliadas en Bruselas. Si quieren ver más al respecto de la represión policial, pueden mirar este link. Ahí hay un montón de vídeos sobre el día del referéndum. Hay una frase famosa en España que es, España es diferente. En Cataluña, el 70% de la población quería tener un referéndum el 1 de octubre. Y la respuesta del Estado español fue esta que pueden ver en la imagen. Protestantes pacíficos intentando cerrar una estación policial. Y la policía golpeando, repartiendo hostia. En el referéndum escocés en 2015, parece que los problemas políticos son tratados diferentes en España. Dejamos los problemas políticos, vamos a la parte técnica. Tomé esta foto del EFF, que muestra cómo funciona la censura en Internet. La idea es que si tú tienes lo que dices aquí, y tu audiencia está aquí, tienes que pasar por toda esa cadena para que tu audiencia pueda llegar a verlo. Y por otro lado tenemos otras plataformas como Facebook, Twitter o algunos sistemas de pago que también pueden ser censurados. Aquí un spoiler, marque todos los lugares en los que hubo censura al respecto del tema del referéndum. AppStream, AppStream, BNF, proveedores de ISP, de infraestructura, que también pueden ser censurados, y también las plataformas. Vamos a ver cómo funcionó. A la derecha, veis la página del referéndum que daba información acerca de él, el 1 de octubre, y fue hospitado en un proveedor pequeño, fuera de Barcelona, en una pequeña ciudad. El 13 de octubre, que fue en la que la policía llegó con una orden, la corte, el 13 de octubre, y la página apareció en otros espejos, ref1oct.cat, que quiere decir Cataluña, perdón, el 13 de septiembre. El siguiente día, las páginas también fueron bloqueadas. El 13 de septiembre, hubo un gran ataque del Estado español contra el referéndum. Cogió el tesoro catalán para que Cataluña no pudiera gastar ningún dinero. Anunciaron que iban a traer 10.000 policías a Cataluña para el referéndum. Y diciendo que si no tenían lugares donde dormir, los iban a poner en barcos en los puertos. Hay un total de 14 personas que fueron arrestadas por la Policía Federal. Diferentes personas del gobierno catalán. Algunas personas del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología, que es el centro tecnológico del gobierno catalán. Me parece que la infraestructura tecnológica fue desmantelada. Aquí hay una página que está solo en catalán. Y podéis ver cómo un grupo activista lo cogió para poner una nueva infraestructura. De manera utilizando TOR, Signal y SIM cards anónimas de teléfono. Utilizando Bitcoin también. También arrestaron al director técnico de la Fundación Puntcat. La Fundación Puntcat es una fundación privada que opera el TopLevelDomain.cat. En el 15 de septiembre, mediante una orden, cerraron refuocat.cat. Y con la orden de la corte, decía también que debían redireccionar todo el TopLevelDomain a un servidor de la policía. Y si entienden cómo funciona el DNS, van a entender que esta orden no tenía sentido. O sea, que la policía no tenía idea de cómo funciona el DNS. La orden también decía que se tenía que bloquear, monitorear todos los dominios y bloquear todo el contenido relacionado al referéndum. La pregunta es, ¿esto es legal o no? Porque la orden era simplemente bloquearlo todo. El 17 de septiembre le informan a ICANN y el 20 de septiembre el director técnico lo arrestan. Lo acusan de apropiarse de fondos públicos, perversión de la justicia y desobediencia. Lo cual es un poco raro porque es una fundación privada y por lo tanto no se entiende mucho cómo se podría apropiar de fondos públicos. La parte interesante es que las razones no están claras, no hay pruebas o evidencias hasta ahora. Y de hecho se está esperando el juicio para ver qué es lo que la parte acusante va a poner sobre la mesa. ¿Cuál es la cantidad de espejos que aparecieron en los siguientes días? La cantidad exacta es difícil decir, pero más de 100. Uno de ellos estaba en la red autor y tenían nombres graciosos como GuardiaCivil.sexy o Piolín.cat. Piolín es catalán y es un pollito, el Piolín. ¿Y por qué se nombra el nombre como este? Porque uno de los votos en los que dormía la policía es este. Era un problema muy grande en las redes sociales. El 22 de septiembre entró a una casa en Valencia acusando a Daniel Morales de ser uno de los líderes de los que están poniendo esa calle. Hay que mencionar que Valencia no está en Cataluña. Pero una de las cosas que hacían es que estaban pidiendo contaseñas para entrar a GitHub, a Twitter, etc. De hacer que entrara a todas las sesiones del browser, a la cuenta de Google, de GitHub. Por suerte, habló con sus abogados y pude ver que era ilegal. De manera que pudo recuperar sus cuentas unos días más tarde. Avisando a Google y a GitHub de que su identidad ha sido robada. Está acusado de desobediencia por seis meses, entre seis meses y cuatro años de prisión, pero está esperando. Hay otras 15 personas que están citadas para declarar, pero no tengo más información de que están acusados. Vamos a ver los métodos de censura. El número que está circulando son los 25 web sites. Hasta 140 blogs. La mayoría de esos eran espejos de la página oficial, pero también otras páginas de grupos activistas e independentistas. O de los que están haciendo una campaña, de los que querían que votaran que sí. Había otras páginas más pequeñas que fueron creadas de algunos movimientos sociales para apoyar el referéndum. Lo que hemos visto hasta ahora, de los métodos que se cortó el web hosting y que se redignacionaron domains.cat, a los de la policía. Además de eso, se utilizaron algunos métodos del ESP, que es su bloqueo de HTTP y temperación de DNS. En concreto, las modificaciones de DNS fue por France Telecom y las modificaciones de HTTP fue más bien por parte de Telefónica, o fue usado por Telefónica. Los ISPs más pequeños que estaban conectados a los más grandes también se vieron afectados. Algunos ISPs independientes pequeños no fueron afectados. Por lo cual, no está claro si la policía no les mandó la orden, como pensando que si el 90% de la gente no podía ver los mirrors, ya estaba bien. Esta es la página de la policía que estaba hablando cuando se llegaba a uno de estos sitios censurados. Vamos a hablar de los ataques al DNS. Lo que sucedía es que el hostname en ese servidor DNS resolvía hacia un servidor de la policía. Y esto era muy simple de resolver. Cualquier persona podía usar otro servidor DNS para resolver. Y también se podía usar una VPN. Un deep packet inspection, inspección profunda de paquetes, lo que hacía era matchear el hostname de un pedido HTTP y con una expresión regular. Entonces, si el dominio, si el hostname era cualquier cosa .www.refu.noctur, entonces el filtro no matchaba, pero cualquier cosa .refu.noctur estaba filtrado, estaba bloqueado. Las IPs usadas para el bloqueo eran IPs de Cloudflare. En el caso de HTTPS, el tráfico está encriptado y por lo cual no puedes usar el hostname que se indica en el pedido GET. Entonces, pero lo que pasa es que el protocolo TLS, el host, el servidor, tiene que saber a qué dominio quieres acceder. O sea, a qué dominio querés comenzar la inscripción para poder mandar el certificado correcto. Con lo cual, en el mensaje hello que manda el cliente, hay un campo que es server name indication que dice a qué dominio quiere acceder el cliente. Y esto es una pista que se puede usar para filtrar, para bloquear esa comunicación. Aquí se ve un paquete de hello de TLS. Se ve el dominio. Y si está permitido, deja pasar toda la conexión. Y si no, manda un reset hacia el cliente. Bueno, podemos ver aquí el cuerpo de HTML. Y podemos ver aquí un switch como para reemplazar la URL, reapuntarla al sitio web de la policía. Hay también un caso para tratar apuestas ilegales y que va a direccionar a una IP de diferencia. Con lo cual, podemos pensar que esta infraestructura no fue armada, montada para el referéndum específicamente, sino para algo más general. Entonces, podemos pensar que lo que hicieron fue agregar dominios. De hecho, aquí donde dice phishing, podemos pensar que la policía lo que hizo fue agregar dominios relacionados con el referéndum a esta infraestructura. Como podéis ver aquí, es esperar 10 segundos para ver qué pasa. Porque solo tiene una capacidad finita de memoria. Lo que se puede hacer es hacer una conexión HTTP al puerto 40. Y luego esperar 10 segundos hasta enviar eso, la petición GET, y para ver cómo no funciona. El público aplaudió espontáneamente. Entonces, algunas conclusiones. Si se puede utilizar un IP de Cloudflare diferente para resolver el dominio, o esperar 11 segundos para mandar el GET, o usar un nuevo VPN. Las conclusiones sobre la censura es que técnicamente era fácil de darle la vuelta, de circunventarla. A menos que, digamos, siempre y cuando no tengas que educar a 5 millones. Porque probablemente no sepan hacer todo esto. Aquí se puede ver, por ejemplo, un tuit del presidente de Cataluña que le explica a la gente cómo usar un proxy online para dar la vuelta a esta censura, para evitar esta censura. Hasta donde sé, no hay... Ningún ISP le comunicó a sus usuarios que iban a bloquear este contenido. Entonces, una conclusión que yo saco es que, si eliges a tu ISP inteligentemente, puede ser que tengas suerte y evites la censura. Vamos a hablar de la página web Where to Vote, que cuenta a la gente dónde había que ir. Y esto no era posible porque el servicio de encuestas españolas no había mandado la información. Así que el gobierno decidió crear su propia página web donde se podía acceder a esta información. Y había un censo de 5,3 millones de votantes que se pueden ver dónde se puede votar. Esta página fue bloqueada. Pensaron así que tenía que ser fácilmente clonable. Aquí hay un backend con la base de datos donde está la información que se puede proveer a los clientes. Y voy a explicar en un momento cómo lo hicieron. Esta página web fue publicada el 21 de septiembre. Y fue bloqueada el día siguiente, así que la asunción fue correcta. Bots a Telegram y Twitter fueron publicados para la información. Y también una aplicación de Android en el Google Store. Pero esta también fue retirada de la tienda el 29 de septiembre. Así que estuvo un par de días más activa. Aparcían varios clones de la página web. Y también fue publicada en el Interplanetary File System, que es un proyecto muy interesante, me parece. Que es una red peer-to-peer. P2P. Que es como una especie de link magnético de BitTorrent. Así que cualquier cliente puedes acceder y que hay una entrada que te permita ver los datos en tu browser. Telefónica intentó bloquear esa página web. Así que bloqueó la gateway. Lo que pasó con este bloqueo es que no solamente bloqueó el contenido del referéndum, sino cualquier contenido que estuviera hosteado en IPFS. Desafortunadamente, existen múltiples gateways hacia la red de IPFS. Con lo cual, con una línea de comando, podías fácilmente copiar el contenido hacia tu computadora. O accederlo a través de uno de los otros gateways. Esta es la página web del referéndum. Tenías que poner tu identificación personal, el DNI. Y el código postal, tu fecha de nacimiento. Y mandar el query. Como dije, esto no se podría guardar en una base de datos SQL. SQL, porque si te clonas esa base de datos, tendrías un montón de información confidencial. Y no querés que todo el mundo tenga la información de todo el mundo. Entonces, lo que hicieron fue, tomaron, este es el ID, este es el ID de la persona, que son ocho números y una letra. La letra es un checksum del número. La fecha de nacimiento y el código postal. Y se concatena, omitiendo los primeros tres números, se concatena todo el resto de números. Eso es un string. Y se hace un hash. Que se hace 1714 veces. Se repite ese hash y se obtiene una llave. Y con un hash más, se obtiene un valor de search. Con ese search, se obtiene un archivo que está hosteado en IPFS o donde esté. Y todo esto se hace en el Javascript de tu cliente, en tu browser. Entonces, el browser se baja el archivo, es un key value, es un guarda llaves y valores. Y ahí va línea por línea hasta encontrar la línea donde está la data. Y esa línea se puede encriptar con la llave que se obtuvo de las 1714 hash. Se desencripta con AS256 y se obtiene la data plaintext. ¿Está más o menos claro cómo esto funciona? Bueno, la pregunta es, tenés toda esta data encriptada en el servidor web. La pregunta es, ¿esto es seguro? Porque podrías hacer brute force de todo esto. Se podría hacer un ataque de brute force. Podrías agrupar las fechas y los códigos postales. Y no puedes recalcular el ID correcto, pero puedes recalcular 45 IDs. Y podrías reducir el número de posibilidades e intentar un ataque. La pregunta es, ¿cómo llegó esto a los medios? Los medios se preguntan, ¿dónde está el censo de estas personas? La primera cosa es, solo tienes los números del DNI, que son datos públicos. No es como, si quieres hacer una cuenta en el banco, tienes que decir tu DNI. Si quieres ir a la biblioteca, tienes que usar el DNI. Si quieres entrar al gimnasio, también tienes que mostrar tu DNI. Así que eso no es un dato secreto, como si fuera el número de seguridad social. Así que es una forma interesante de guardar datos en una página fácil de clonar. No sé si podría haber sido mejor, así que si tenéis ideas, por favor escribid un post en un blog o algún tuit o algo así. El 30 de septiembre, un día antes del referéndum, la Policía Federal cogió el Centro de Comunicaciones y Tecnología. Y esto pasó porque casi todos los colegios donde se podía votar eran lugares del gobierno catalán, como colegios o estaciones de policía. Y su conexión a internet se pasaba por CTTI. De manera que si lo tomaban, podrían cortar el internet. Y lo que querían hacer es monitorear las IPs para ver dónde se va el tráfico en los lugares donde se podía votar. El día del referéndum. Quiero daros unas cuantas impresiones de cómo era la situación en el día. Estaba claro que la policía iba a venir a intentar cerrar los colegios electorales. Así que había gente que había estado durmiendo en los colegios desde el día anterior, ocupándolos estos lugares para evitar que la policía las cerrara. Y por las mañanas, a las cinco de la mañana, llegó un montón de gente y se puso encima delante de los colegios electorales para bloquear con sus cuerpos las entradas contra la policía, para que las pelotas de goma y eso, que habían sido pedidas poco antes de que llegaran pronto a los herramientas de votación llegaron. El censo global fue anunciado de manera que quise decir que cualquier persona pudiera cualquier colegio electoral, porque estaba previsto que la policía cerrara los colegios con fuerte. Uno de los primeros colegios que fueron cerrados en Barcelona, era uno de los más grandes en Barcelona. De manera que si no tenías un censo global, toda la gente que tenía que ir a este colegio no habría podido votar. La página del censo global, que era una base de datos central, donde registrabas las identificaciones de la gente que ya había votado para evitar que la gente votara dos veces, era muy simple. No encontré una foto mejor porque ya no estaba online, evidentemente, pero se veía como esto. En los colegios estulares había un número de identificación y una contraseña y los responsables tenían que entrar estos para poder entrar en el sistema central y ahí podías introducir DNIs para marcar que la gente ya había votado. Entonces, si se tocaban los botones y salía verde, quería decir que la persona podía votar y si estaba rojo, quería decir que ya habías votado, así que no puedes volver a votar. Parece que esta contraseña aquí fue usada para la identificación y la inscripción de los datos porque el sistema no tenía certificado TLS y había un tiempo muy corto para llegar con esta solución porque el referéndum duraba entre 9 y 4, así que tenían que solucionar los problemas muy rápidamente. La conexión en los colegios electorales que había sido provista por CTTI no está claro qué pasó porque hay mucha información de diferentes personas. Algunas no tenían internet, otras no tenían partes de internet, por ejemplo, EduRom no funcionaba, pero el cable funcionaba. En otras no se podía utilizar el TOR. Otras decían que direcciones IP fueron bloqueadas. En algunos lugares hubo acceso a internet, pero era la minoría. Entonces, lo que pasó fue usar los teléfonos móviles, la gente, o puntos de acceso 4G, o el Wi-Fi para registrar a los votantes. Y se vio que varias IPs fueron bloqueadas por diferentes proveedoras. La página que había sido anunciada por la mañana fue registrameses.com, también usaba Cloudflare, y fue bloqueada en cuestión de minutos. Entonces, no fue posible abrir las mesas a tiempo, o sea, a las 9 de la mañana, porque no fue posible hacer el registro de las mesas a esa hora por el bloqueo. Y entonces, se utilizaron directamente IPs, que eran proxys reversos, que permitían acceder a la página. En las primeras horas, se atacaron a estos proxys reversos, a estas IPs, mediante DDoSs. Y entonces, si tu proxy que estabas usando no funcionaba, tenías que llamar a una hotline, y desde la hotline te daban, ah, ok, te doy otra IP. Y mediante una nueva IP podías intentar acceder. Y muchas veces la gente que estaba llamando no entendía si qué era una IP, por qué era un concepto nuevo. Entonces, fue un poco de caos esa hotline. O sea, no caos, pero era complicado. Y por lo tanto, se utilizaba mensajería instantánea entre un colegio electoral y otro, diciendo, oh, mira, estoy usando esta IP que me funciona, o estoy usando esta forma de evitar el bloqueo de DNS. O sea, hubo una comunicación descentralizada para resolver esto. Y cada vez que una nueva IP se anunciaba desde la hotline, se empezaba a distribuir desde la hotline, en cuestión de, muy rápidamente, se empezaba a recibir un ataque de DOS. Con lo cual, suena como que la policía estaba vigilando las conexiones de la CTTI, de los colegios electorales, para ver a qué IP se estaban conectando y atacarlas. Entonces, cada vez que, cada vez que querías usar un nuevo proxy, tenías que reregistrar tu colegio electoral. Tenías que llamar a la hotline y decir, hola, yo soy tal de tal colegio electoral, necesito un nuevo password. Y con eso en un nuevo password podías volver a registrarte. ¿Y qué pasó? Alguien estaba muy emocionada por el día histórico del referéndum y posteó una foto del responsable, incluyendo su DNI y el número de la hotline. y entonces alguien llamó a la hotline, dijo que era el responsable de ese colegio electoral y le dieron una nueva password y pudo meter ideas, DNIs de gente que encontró en internet, lo cual no quiere decir que pudo votar, pero pudo marcar como que gente había votado, como que gente había votado cuando en realidad todavía no había votado. Y si cuando esa persona se presentó a votar, le dijeron que ya había votado, lo cual no era cierto. Fue un tipo de ataque. En este caso, no había ninguna forma de que la gente que estaba atendiendo la hotline supiera si la persona con la cual estaba hablando era realmente responsable del colegio electoral o no. entonces también tuvimos esto de DOS organizados por un foro que se llama Foro Coches relacionado con autos, con coches y que no necesariamente es solo coches sino con un foro sobre un montón de temas. Hay un link aquí que es interesante es en inglés un usuario llamado El Extango aparentemente de Madrid le pidió a la gente ayuda para dar debajo el sistema. Entonces intentaron hacer algo si es legal intentaron hacer algo que no es legal pero no es legal es una cuestión de opinión. Entonces las direcciones de IP fueron publicadas y también algunas de las que habían caído eran las que habían sido tumbadas por los D2 de manera que hubo varios ataques que venían no solamente eran personas a las que se gustaban los ordenadores los coches que estaban intentando hacer algo pero también eran técnicos profesionales que estaban usando ataques de paquetes sin o sea cosas bastante específicas. Bueno entonces en los proxys reversos implementaron port knocking como para mitigar el ataque y en Barcelona se atacaron al foro atacaron al foro coches y el foro tuvo que poner una página de que estaba en mantenimiento y algunos otros grupos de hackers atacaron otros otros sitios todo esto está escrito en un artículo muy bueno el segundo link que desafortunadamente solo está en catalán bueno entonces en el día del referéndum tuvimos un montón de ataques tuvimos ataques en la infraestructura tuvimos técnicas de filtrado y ataques de denegación del servicio distribuida de DOS también todos estos ataques a pesar de todos estos ataques se pudo llevar a cabo la votación y este servidor central fue el punto débil de todo el sistema y entonces yo pienso se podría haber construido esto de una forma descentralizada hoy en día todo el mundo habla de blockchain quizás se podría haber implementado esto con blockchain yo no soy un experto la participación del referéndum fue del 43% que es súper súper alto podemos se puede ver desde las primeras horas de la mañana a la gente golpeando a la gente con lo cual era un riesgo real ir a votar y sin embargo la fuente a votar y hubo 170 mil personas votando no y 45 mil votando en blanco que es un voto como no me importa que de hecho se agrega toda esa cantidad de votos a la a la opción mayoritaria que en este caso fue el sí sí a la independencia en los días siguientes la página web de la asamblea nacional catalana fue destituida porque la asamblea nacional catalana es una institución política que promueve la independencia y el 30 de octubre varias páginas web del gobierno catalán fueron quitadas del servicio y la asamblea nacional catalana hace unos pocos días el 29 de diciembre tomaron medios legales contra el ataque contra la página web porque tienen que saber si por qué han atacado y si lo han atacado entonces llegando a mis conclusiones creo que esto puede hacer una de las censuras en internet más grandes que ha habido en la Unión Europea hasta ahora creo que la Unión Europea no condenó esto suficientemente lo que pasó es preocupante que el gobierno está intentando quitando quitándose la responsabilidad de los de estos ataques y creo que es muy interesante cómo funcionó la página de donde votar creo que es lo más importante de todo esto es y de toda la represión en las calles y la censura en internet fue que el gobierno español no fue capaz de parar el referéndum aplausos espontáneos del público entonces aquí hay unos links sobre las reacciones internacionales he puesto unos cuantos en más de manera que podéis ver qué dice y muchas gracias muchas gracias a todas las personas que me han ayudado algunas las he nombrado otras no que me han puesto en contacto con gente que me han dado me han explicado aplausos aplausos empieza la ronda de preguntas pero antes de eso se están haciendo anuncios logísticos sobre cómo salir de la sala tenemos 10 minutos para las preguntas y las respuestas la ronda de preguntas y respuestas la primera viene internet muchas gracias ha sido muy interesante parece que se necesitó mucho conocimiento de tecnología para poder llevar a cabo la votación es normal que el gobierno tenga tanta información había voluntarios etcétera bueno en el día los días antes del referéndum hubo como una la mayoría de la gente en Cataluña estaba muy enojada con el estado español diciendo esto es ilegal no me importa no me importa si es ilegal o no entonces el día del referéndum había gente que hubiera ido al hubiera ido a votar que no hubo ninguna organización oficial de parte del gobierno catalán sino que fue más bien gente autoorganizada intentando hacer que el referéndum suceda bueno yo tengo una pregunta sobre la censura la censura fue muy brutal hay acciones legales que están pasando contra el gobierno español porque si no está pasando nada con este país otro país podrá hacer lo mismo porque no pierden nada aplausos del público bueno no 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 conozco de ningún no conozco ningún caso de salvo la que mencioné de la asamblea nacional catalana que hizo una acción legal por ejemplo la la unión europea estuvo detrás del gobierno o apoyó al gobierno de forma que toda la censura se considera legal porque se usó certificado por contraseña y no otros bueno yo no lo sé porque no no diseñé el sistema pero supongo que no se utilizó para que porque se pensaba se preveía que los proxys fueron atacados y con lo cual hubiera necesitado un certificado para cada ip o para cada dominio y cada vez que quisieras montar un 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 proxys necesitarías un nuevo certificado y estarías como jugando una carrera con la policía todo el día gracias por la charla mi pregunta es acerca de californica se bloquearon las cosas las páginas web una y después otra y después otra o después de ver o quién quién bloqueó qué y por qué no lo sé honestamente no lo sé pero supongo que bloquearon respondiendo a las órdenes judiciales pero no lo puedes no lo puedo asegurar otra pregunta de internet cuánta gente estuvo relacionada con esto si tienes alguna idea no tengo idea no no está nada claro quién fue o cuánta gente fue esta estos activistas o estas activistas otra pregunta hay una precisión acerca de la parte técnica no no entendí la pregunta la gente en internet solo quiero quiso precisar la pregunta la gente la cantidad de gente la cantidad de gente bueno sí se refieren a la gente en los colegios electorales no lo sé pero supongo que miles o por lo menos miles pero realmente no tengo idea como parece que no hay más preguntas vamos a terminar la conexión esta fue la interpretación al español de la charla acerca de la charla a la la historia Gracias por ver el video.